Bueno, a ver, vamos a ponernos aquí, que salgan los dos compañeros. Bueno, pues nada, vamos a hacer un poquito de la parte final del Bisaura, que vamos a subir a Belmú, ¿no? Sí. Vamos a ver si subimos Belmú, más o menos, pero como la ruta no la tenemos muy clara, pues saldrá lo que saldrá. Más niña, lo que es subir, subir. Kilómetros positivos. No, no metros, no, kilómetros positivos. Bueno, kilómetros. Sí. Bueno, pues nada, ahora seguimos, vamos a cruzar el puente que va de San Quince de Besora a Santa María de Besora, si no me equivoco, y ya está. Ahora seguimos, cinco graditos, bastante fresco, no me he echado los guantes porque yo creo que cuando pase un rato va a hacer frío. Puede ser. Pues nada, hemos hecho ruta hacia Belmú, ¿no? Pero alejándonos un poco de un rodeo para al final acabar pasando por el castillo de Belmú. Pues nada, vamos a proseguir. Ahora estoy grabando al Ángel grabando. Ah, sí, sí. Grabando al Ángel grabando. Y yo grabo al Iván. Y él me está grabando ahí. Y él está, es el tecnificador, el que lleva plano. El que lleva plano, sí, sí. Allá. Como le he dicho, digo, luego te, pero no, no lo he grabado, pero digo, es la única persona capaz de ir a cuatro kilómetros viendo el móvil. El toni. Ahí corriendo con, mirando pantalla. Y con la batería izquierda enganchada, es que es demasiado. Bueno, pues venga, vamos. Sí, sí. Hemos grabado muy poquito. Sí, sí. Del tirón, pero vamos. Bueno, a lo mejor no está tan inclinado como parece. Pero ahí te tragas. A lo mejor en 500 metros te tragas a 100 positivos. Bueno, está chulo. Sí, yo creo que sí. 500 metros por ahí. Pero bueno, esto está muy chulo, de roca así. Como mola. Mola, mola, migra, mola. Se escuchan gritos de hombre. Sí, sí, de humanos. Humanos por aquí, haciendo cabra. Este es idílico. Mira, el río, los colores otoñales. Este es guapo, mira. El río aquí abajo. El caminito que pasa por aquí. Los colores que ya se pueden ver de los robles. Ya están cambiando. Aquí. Y aquí vamos a sacar fotos, eh. Lástima, sí. Rastros de civilización por aquí. No tengo internet. Estamos con la decisión de subir por aquí. No tengo internet. Para arriba. Que pone cold dear, además. Vidrar, que es de donde venimos. Bueno, que es una ruta que va a Vidrar, no es que no venimos de Vidrar. Y otro sitio Sanpera de Torello. Pues la ruta del Bisabra. Tócate los huevos. Hostia, tío. Ya está. Tendríamos que seguir esta ruta. Pues... Espera, voy a quitar la otra. Sí, quítala. Tengo una que no sé qué parar. Finalizó. Qué susto. Es que si no se ve con el brillo, tío. A ver, no se ve, da igual. No se ve. No se ve. Guardad y se ve. Fuera. Luego la media ya veréis que sale mal a casa del teleoficio. Bueno, no se ve. Muy chulo, muy chulo. Fijaros qué colores. Guapo. Qué colores, eh. Muy guapo, muy guapo. Guapo. ¡Gracias! 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 Bueno, venga, voy a grabar a costa de subir un poco con más cuidado porque esto resbala. Me da un poco de miedo. Pero bueno, vamos a intentar subir con una mano. Si no me resbalo, si me agarran las bambas, lo suficiente que hay un musguillo y el problema es ese, pegarte un resbalón y pegarte la hostia. Y hay hojas. Y copien las hojas y estás perdido. Está ahí, ahí hay camino. Cuidado, Ángel. Dale, la ramilla, ya está. Bueno, estamos subiendo a través de como una bajada de agua, que está seca. Pero más o menos es una bajada de agua. Hay camino, ¿a que sí? Este era el aperitivo. Toma. Después del rato de espeleología que hemos hecho. Sí. Y de barranquismo, cuidado poquito. Y de aquí parece corto. No, 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 es largo. Es largo. Como está así al frente, con las cubas así no se ven. Claro. Parece como una casa. Sí, sí. Y luego ya para abajo. Y la subida mala debe ser esta de aquí. ¿Eh? La subida mala que debe ser por ahí. ¿Por aquí? No, no. ¿En la cadena? No, la subida mala que hicimos en el... ¿Por aquí? ¿Por ahí seguro? No, tiene que ser peor, eh. No. Te digo yo que era peor, eh. Bueno, como llegues lo verás. Os aclararéis. Yo creo que era como si ídes por aquí, mira. ¿Ves por ahí a la izquierda? No, no. Tiene que ser como inclinado como por ese lado, para que te das una idea. No, no. Te lo digo yo. Bueno, ahora lo veremos. ¿Eh? No, que tenías una hoja ahí. Ah, perdón. Vamos a bajar por aquí. Hombre... No, 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 pero... Pero bueno, a ver dónde cojones me metéis. Yo sé que era muy, muy pendiente. Ya, pero... También era de noche. ¿Cómo parece? Puede ser. Claro, de noche las cosas cambian. Las cosas cambian de noche, sí. Claro, Kike. Mira, esta... ¿Se te puede ir para abajo? Vale, vale. Si no... Si no... Estamos haciendo la subida al castel de Belmundo. Aquí no sé si guardar la cámara, porque... Tengo a poco agarre y lo que no me quiero es caerme. Vale, más o menos vamos saliendo. Mira, Ángel no te gusta nada. Esperemos que no. Es que... Tengo unas bambas que me están esperando en casa. O sea que no, no. No las vamos a desperdiciar. Ahí, ahí con la auto quizás, ¿no? Sí. Has cogido el camino difícil, Iván. Sí. Has dicho... Es que lo veo fácil. Lo veo fácil. Voy a por el volcadromo que me muera más. Sí. Oye, pues con la escalada mejoras un montón, eh. Sí. Ya te lo diré yo. Ahora estemos yendo con el amigo este. Vamos yendo una vez a la semana. La otra semana dos. Esto es lo que... Lo que mola cuando tienes 75 kilómetros, como hablamos, en las piernas y dices... 5.000 positivos o algo así. Dices, venga, para arriba. Pero no. A disfrutar. Dices, llevo arriba y ya está, hay un huevo. Hay más subidos. Y hay más, ¿no? Hay más. No se vayan todavía. Aún hay más. Ay, qué bien. Hay conjuntos de cabra. Por aquí. Bueno, si ya se han llegado. Si ya se han llegado, nosotros también. A ver. Me pongo aquí. Brutal. Brutal. Te lo juro que yo por aquí no bajo ni que me mate. Así que vamos. A ver. Déjame mirar para abajo. Hostia, pues hay un... Iría rebotando unos cuantos trozos, eh, para abajo. Un primer rebote y luego caerá arriba. Un primer rebote y luego caerá arriba. Un primer rebote en esa piedra. Un primer rebote en la primera piedra, luego en la segunda, en la tercera y luego ya abajo. Como el Homer Simpson, pues igual. Bueno, vamos a seguir subiendo, que queda todavía un trachito. Ahí está. Mirar por donde estamos bordeando como si estuviéramos casi escalando, eh. Casi escalando, eh. Madre. Casi escalando. Un apoyo en el árbol este. Un apoyo. Sí, sí. Creo que pueda, más o menos. Fácil, eh. Sí. Fijaros cómo estamos. Mirad cómo estará el tema, eh. Cómo está el tema, tíos. Eh, bueno, quizá... Bueno, sí. Subir arriba hasta aquí y luego para abajo mejor. Veo más fácil por aquí, sí. Por aquí yo la veo más fácil. Pero... Está divertida, divertida, entretenida, entretenida. Pero, ojo, eh. Madre, ¿dónde estás, Tony? Y ahora hay que bajar por ahí. Vale, vale. Tony dice que ya ha llegado. Voy, voy, vamos. Ahora vamos para ahí con cuidado. Intestate no caerse. Aquí tenemos uno. Aquí hay ciertos caminos, dices. Sí. Aquí hay ciertos caminos, dices. Ya está. Ya está. Esta es la ruta, la... Esta es la ruta normal. La normal. No, y de noche, tío. Que no sabe buscar el camino. Que dice, ¿dónde está? ¿Dónde está el camino? Bueno, es verdad que también, también es verdad que en una carrera hay señales, también es verdad que no. Ah, digo, coño, ¿dónde está? Bueno, una carrera tendríamos señales luminosas, fluorescentes de estas que nos lo indicarían. Bueno, también es verdad. Ahora vamos deduciendo, ¿no? Por la pisada. Pues vamos deduciendo. Mira, hemos llegado al castel de Belmunda. Veo indicios de civilización. Aprovechamos, ya estamos aquí en una esplanadita que hay aquí, debajo del castillo, ¿vale? Y vamos a llenar una fuente que hay aquí, un poquito, reposando un poquito de agua, que yo estaba justillo, ellos también. Y nos vamos ya corriendo para abajo. Por otro camino ya más corredor, ¿vale? No, no, pero yo he oído como un coño. He oído como un jabalí. He oído como un jabalí. Como un cerdo, ¿sabes? Que a lo mejor no hacen eso. Pero... Bueno, estamos otra vez con sendero, pero parece que por aquí. ¿Por ahí o por aquí? Es que ahí parece que se cierra. Aquí está marcado, ¿eh? ¿Está marcado? Sí. O sea, marcado. Aquí se ve marcadillo. Se ve andado. ¿Han visto un jabalí? Este se habrá pegado. Más que estos pueden subir por donde les sale el moño. Y además que camufran muy bien. Quieto. Los tiempos... No voy a leer todos los tiempos por kilómetro porque nos vamos a volver los dos. Esto es todo. Bueno, yo cierro ya. ¿Os parece? ¿Sí? Sí, sí, yo ya está. Chicos, esto ha sido... Ah, te estaba grabando. Sí, claro. Esto ha sido, ¿qué? ¿Visaura Time? ¿Visaura Time? Toma de contacto. Toma de contacto con Visaura. Sí, sí. Así que, bueno. Este es Ángel de RT3. Toni Capilla. Je suis l'enfant Savash. Hasta aquí. Y hasta hoy. Je suis l'enfant Savash. Je suis l'enfant Savash. Chicos, chao. Bueno, nada. Yo estaba grabando lo mismo de la cabardera. Así que... Nada. El Iván, que en fans Savash y el Toni Capilla. Y ya está. Aquí el par de crats. Lo dejamos aquí. 25, 26 kilómetros. 25, 26 kilómetros. Ya está. Ya está. Salida muy guapa, muy guapa. Un poco perdidos y ya está. Venga. Quedad muy bien a todos. Adiós. Chao. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. I rivers line. Un placer, un placer. Un placer. Un placer.